En la calle la gente cree que te conoce De eso yo sé Lo que sientes tú, de más buena tú Después de las doce Siempre de la luz, siempre de la luz Y yo tu inforce El mundo unida tú me conoces Porque es lobo y pánico 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!